Gustavo Petro tiene la costumbre de atacar a mujeres. Barbosa defiende a la vicefiscal. Barbosa dijo que el presidente y su grupo está preocupado por el lavado de activos y enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro. Una nueva y dura remitida del fiscal general de la nación Francisco Barbosa contra el presidente Gustavo Petro se presentó este lunes cuando dijo que hay un complote en contra de la vicefiscal Marta Mancera. El alto funcionario señaló que esto era muy simple. Hay que acabar a la vicefiscal que cumplió cuatro años de gestión adecuadamente. Faltando un mes la quieren volver narcotraficante. Hágame el favor los pájaros tirándole a las escopetas. Los bandidos ahora tirándole tiros a los que han administrado justicia en este país, dijo. El fiscal Barbosa aseguró que el presidente Petro tiene la costumbre de atacar a las mujeres y no a los hombres. Que ponga la cara y si tiene algún problema inmediatamente que denuncie y no ponga a terceros a mandar mensajes. Porque normalmente tiene la costumbre de atacar a las mujeres y ni siquiera ataca a los hombres. Agregó el fiscal Barbosa. De acuerdo con Barbosa lo anterior estaría vinculado al proceso que en este momento se adelanta en contra del hijo del presidente Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El presidente de la república y su grupo está preocupado por lo que va a pasar con los procesos en donde se involucra gente de su gobierno en temas de corrupción y de pobredumbre. Entonces la situación es muy simple. Hay que acabar a la vicefiscal, añadió. Finalmente señaló que la responsable de que el hijo esté en este momento con una acusación cuando finalmente la vicefiscal y el fiscal son los encargados de esos temas si no fuera la señora del hijo la que lo denunció públicamente como un lavador de activos y como una persona que se enriqueció ilícitamente conforme a la imputación y a la acusación.